Bien, gracias Amado Yerlian. Señores, a todo esto que está sucediendo en la República Dominicana, alza de combustible, alza de precio, el gobierno tiene una gran dificultad porque no logra establecer los controles eficaces para poder desenvolverse como Estado en las cuestiones más preocupantes como es la pandemia, como son las de tener a mano las vacunas y demás. En esta semana también pudimos ver que el país tiene unos retos de los cuales anunció con bombos y platillos y que no ha podido desarrollar a plenitud porque en Europa de buenas a primera se volvieron a cuarentena y eso mermó un tanto lo que es el turismo internacional, lo cual ha sido ocupado por el turismo interno, que a la vez genera una movilidad de la economía internamente y genera un consumo mayor de los combustibles. Si comprendiéramos cómo fijar bien estos precios, no resultaría de nada preocupante el hecho que nosotros planifiquemos en base a esos costos. Pero eso no hemos podido tenerlo a la fecha y quizás sea una de las cosas que yo no estaría aún en darle el visto bueno puesto que no nos han dado respuesta a lo que se había anunciado en campaña de poner una... un control real de saber cuál es el consumo y cuánto cuesta. Pero en el discurso del presidente Abinader nos da esperanza de que va a revisar en esta semana la ley 112 me parece sobre hidrocarburos y es la que está encargada de usar ese mecanismo de planificar ese precio conforme a la fluctuación del petróleo y del dólar tomando como base el petróleo Texas que en estos momentos por mucho tiempo se ha registrado una nevada y que ya ha pasado la nevada y que me imagino vuelve a tomar sus cursos el precio del petróleo que nunca había llegado desde el 2012 a 60 que llegó a 100 dólares y pagábamos la gasolina a 2.37 y 2.40 pero a 100 dólares y nos mantuvieron pagando a 2.30 y a 2.40 hasta la fecha solamente con subir a 60 entonces son de las cosas que yo no comparto con el gobierno si luego que ha venido de la campaña prometiendo que iba a revisar eso y no lo hace pues que bueno que el presidente en su discurso lo promete y hay algo que nosotros tenemos que poner en en contexto del discurso del presidente y que nos satisface mucho nos satisface el saber que se ha dispuesto la de crear que ya no se le llamaría muro como lo hemos propuesto nosotros por años a la frontera sino verja perimetral de doble perímetro de vigilancia entre un estado y el otro yo me imagino que serán dos verjas y por el centro una carretera de vigilancia donde esté vigilada la frontera lo único que preocupa y así mismo lo ha expresado Pellegrin Castillo es que lo haya hecho con antelación de seis meses que eso produce con un con una situación de lo que está pasando en Haití muy tensa produce entonces reacciones de sectores que han sido los propiciadores de migraciones de familias a República Dominicana como alternativa de subsistencia utilizando el estado dominicano como pivote o como receptor de esa inmigración ilegal y en la cual se adaptan se establecen aquí sin que esto le produzca como dijo el presidente y es importante que ustedes recuerden lo que dijo el presidente que República Dominicana ha de hacer lo que hacen otros países cuando llegan los inmigrantes ilegales y lo deportan lo único que a ellos no se le tomen cuenta y a nosotros se nos llama xenofóbicos y racistas y en eso nosotros estamos de acuerdo con el presidente con algo que estoy de acuerdo con el presidente es que él se disponga como gobierno sacar de las calles las drogas que sea hoy en el nivel que estamos de infectación de ese flagelo gravísimo casi imposible pero es una buena una buena voluntad la de crear una acción directa para apoyar los los instituciones y que se le dé verdaderamente valor al plan de luchar contra las drogas en la República Dominicana pero hay un aspecto que estamos negados que tanto escuché a Chu en la semana pasada el ministro de Interior y Policía hablar del desarme de la sociedad cuando debe ser un derecho fundamental inherente a la legítima defensa teniendo una inseguridad como la que tenemos de años de abandono a política real de persecución del crimen no es tan sencillo señor presidente yo espero que los sectores no por el asunto del arma sino que se promueva el uso la tenencia o más bien la tenencia y porte de arma consciente irresponsable pero hoy día la incidencia de armas ilegales es inmensa una realidad que afecta directamente a la seguridad ciudadana en manos armas de fuego en manos de irresponsables de individuos antisociales al punto que pudimos ver pudimos ver a un Omega en un Maserati amenazar y misericordemente a un chofer del transporte público con una pistola en la mano a eso es que hay que desalmar a los irresponsables como ese señor que se dice ser un exponente de arte un antivalor toda su vida ha sido un antivalor un desastre donde el mecanismo de venderse es estar preso y estar suelto oigan oiganme que valores está presentando este ahora aparece con el caco rubio y amenazando a un infeliz con el caco rubio un individuo sin personalidad eso es lo que estamos llevando a la nación ese es el grado de desarme que vamos a llevar pues entonces yo quiero que reflexionen que el porte y tenencia del arma consciente responsable es distinta a las armas ilegales lo que usted debe de hacer es recoger las armas ilegales que están en poder de irresponsables de delincuentes de mafias en este país incluyendo a políticos que andan con metralleta y una base loco que cuando andan con él se enganchan la pistola haciendo creer que son grande gente eso sí hay que atacar presidente pero cuidadito que no se puede desarmar a la población civil que con necesidad tiene un arma para poderse proteger mínimamente porque que lo acecha muchas veces lo mata primero y yo quería hacerle saber que en lo demás es esperanzador el discurso del presidente pero hay aspectos de las cuales tiene él que reflexionar y poner como le dice el cacabera al gato las armas en manos de civiles y responsables dedicado a todo tipo de actos ilícitos es el peligro no la del sector privado que tiene por necesidad que usar un arma con interés de proteger y preservar sus bienes son cosas distintas y eso yo quería decirle que no estamos de acuerdo con que se habla de un plan de desarme cuando no se está estableciendo claramente qué armas qué armas vamos o a quiénes vamos a desarmar a quienes hay que desarmar a quienes a diario atacan y atentan contra la paz pública gracias bien gracias a Francis por su comentario nosotros vamos a la pausa regresamos en breve si vamos a hablar de la carrera de la muerte de mañana ya está ya está